Ahora, continuamos con la presencia del padre Antonio María Artola Arbiza. Él es pasionista y acaba de llegar a Lima, nada menos con la famosa Virgen de Aralzazo, quien estamos viendo en el programa y tiene muchos devotos en esta ciudad. Precisamente la cofradía de la Virgen de Aralzazo es la que está empeñada en hacer más actuaciones con esta Virgen, que como usted ve que es muy linda. En fin, y el niño, qué gordito. ¿Por qué es tan gordito el niño? ¿Por qué lo ha hecho así el niño Jesús con la Virgen? Bueno, el niño Jesús parece que ha sido retocado. No es de la misma hechura de la Virgen. Tal vez, pues, no cuadraba muy bien con los gustos, entonces la piedra, el niño fue retocado. Ya. Entonces, pues, salió así, como está en la actualidad. Ajá, todo gordito. Pero debe ser también la bondad de la leche materna, que dice que es un gran alimento, ¿no? Claro. Lógico, claro, claro que sí. Está muy bien. ¿Cómo es la historia de la Virgen de Aralzazo? ¿La encontraron cómo? La encontraron en una Virgen de Piedra, ¿no? Una Virgen de Piedra. ¿Cómo es esto? Pero la Virgen de Piedra solamente se han estado luciendo en las catedrales. Sí, en las catedrales, en las fachadas. En las fachadas. En las fachadas. Las estatuas de piedra son como parte arquitectónica de las catedrales, pero como imágenes de devoción en todas partes de madera, siempre. De madera. Maderas muy escogidas, pero de madera. Y esta es una imagen, imagen de interior del tempo, es decir, una imagen de culto que es de piedra, cuando todas las otras imágenes de la Virgen son de madera. Y fue encontrada en Aralzazo. Sí. Bueno, no es que fue encontrada en Aralzazo, sino que el nombre proviene de la aparición misma. Según una etimología popular, lo encuentra, Rodrigo de Balzategui, lo encuentra en un espino blanco. Era el sábado de la Trinidad, 11 de junio. Es una fecha muy simbólica. Sábado, víspera de la Trinidad, le encontró el pastor el sábado y el domingo fue a la parroquia a transmitir la noticia. Así que es un conjunto de fechas, pero muy significativo. Entonces, la aparición fue de la siguiente manera, el 11 de junio de 1469, pues el pastorcito entró en lo más fragoso de la sierra del día. Y había una esquila, una esquila que sonaba, eso le atrajo. Y entonces vio, en junio, todo florido, el espino florido y una imagen, una estatua. Y entonces, espontáneamente le pregunta el pastor, tú en el espino, Aralzazo, tú en el espino. Es una etimología popular que indica la sorpresa del muchacho. ¿Y Aralzazo qué quiere decir? Para que la gente... Es espinoso. Es espinoso. Es espinoso, ya. Es una etimología espinosa. Sí, o sea, un lugar. Lugar, un lugar espinoso. Pero en esa etimología se toma solo de el espino, Aralzazo. Pero, bien, pues este santuario es un santuario muy interesante. Es el Montserrat del País Vasco. Es decir, en el País Vasco no hay un santuario tan hermoso por la situación geográfica y la historia. Además, es el primer lugar donde inició la vida monástica en Guipúzcoa, en el País Vasco. En Vizcaya empezó un poco antes. Entonces, en cierto sentido, tipifica la historia de todo el monaquismo del País Vasco. Luego, pues, la historia tiene una cierta importancia, también otro hecho. Cuando apareció la Virgen entonces, pues, diversas órdenes religiosas quisieron. Primeramente... Tomarla. Sí, o sea, quedó de serora cuidadora de la imagen una mujer extraordinaria de Oñate. Entonces, para que en aquel lugar tan fragoso se fundara un convento, trajo a su propio hijo, que era mercedario, estaba en Burceña. Y con él se formó una primera comunidad, pero era la vida muy difícil, el lugar inhóspito. Entonces, estos se marcharon. Pero quedó el hijo con un grupo de franciscanos y pasó de la orden de los mercedarios a los franciscanos. Bueno, entonces, pues, esto se ha convertido en un santuario, en una presencia monástica en el País Vasco. Luego, el que le dio una gran fama fue San Ignacio de Loyola, el cual al poco de su conversión, ya cuando se dirigía a Tierra Santa, pasó por Adánzazo, estuvo allá una noche de vela, y allá hizo su moto de castidad, entregándose completamente a Dios. De allí se fue a Montserrat y de Montserrat luego a Tierra Santa. O sea que la relación de San Ignacio es importantísima en la historia. Y luego, poco a poco, se ha polarizado toda la historia religiosa del País Vasco en torno a Adánzazo. Porque está en un extremo de la provincia y la gente, para venerar a la Virgen de Adánzazo, tienen que ir a pie. Quiero decir, tienen que ir en peregrinación. En peregrinación, caminando. Sí, todo el que va a Adánzazo, o en auto, todo el que va con una finalidad de encontrarse allí con la Virgen Santísima. Y ha influido mucho. Luego, en la historia ha habido momentos muy significativos. Por ejemplo, en la reforma grande de la lingüística vasca reciente, que cuando surgió el vascoense unificado, que era Batúa, allá. Es donde se tuvieron las reuniones de los especialistas, y allá se creó la lengua vasca unificada, que ahora es la lengua literaria oficial. Adánzazo. Adánzazo. Sí. Ajá. Es la cuna de la lengua vasca. No. De la unificación lingüística. De la unificación, claro. Actual. Actual. De ser una cantora de diálogo psicoso. O sea, la lengua vasca, actual. Sí. Porque ahí se unificó. Cada uno hablaba con su modismo. La lengua literaria. Literaria. Padre, dígame, y la historia de esta Virgen, ¿cómo es? ¿Qué me puede usted contar? Es una historia muy especial. El año 1969 era el quinto centenario del encuentro de la aparición de la Virgen de Aránzazo. Y aquel año fui yo destinado a enseñar en la Universidad de Deusto. Y yo vivía en Zubárraga, cerca de Aránzazo. Y aquel destino suponía en mí un cambio importante en mi vida, en mi trabajo de profesor. Y quise poner bajo la protección de la Virgen, nuestra patrona. Yo soy de Guipúzcoa, es la patrona de Guipúzcoa. Tuve yo la idea de poner toda mi docencia en la Universidad de Deusto bajo la protección de la Virgen. Entonces fui el año centenario a Aránzazo. Y allá se venden estas reproducciones exactamente iguales de la Virgen. Son 32 centímetros. Entonces dije yo, voy a comprarme una estatua de la Virgen de Aránzazo. Y la voy a llevar a Deusto. Y allí en los 30 años, hasta mi jubilación, que vine yo aquí, y luego estuve en mi despacho esta Virgen. Cuando en el año 2003 ya me destinaron definitivamente a Lima, dije yo voy a llevar conmigo a la Virgen de Aránzazo. Se va a Lima también. A Lima también. Aquí pues ya el despacho no se prestaba tanto a colocar así a la Virgen. Y dije yo esta Virgen la voy a regalar a la misión de Yurimaguas. Para que en alguna nueva iglesia que se construya, o en una iglesia que no tenga una patrona, pues allá en la misión tenga culto perpetuo esta imagencita. Y el obispo de Yurimaguas, el padre José Luis Astigarrera, pues parece que intentó encontrarle un lugar adecuado, pero no lo encontró y al final puso en el convento de las Carmelitas Descalzas de Yurimaguas. Pero no en el convento mismo, sino que hay, junto al convento, una especie de educandado de niñas pobres que vienen allí a estudiar. Y están allí en el régimen de internado. Y puso en esa casa de las niñas que estudian al tempo que están en Yurimaguas. Y cuando el año pasado se celebraba aquí el centenario de la fundación de la 1612, se celebraba, yo dije, pues hay en el Perú una imagen de la diurgen de Aranzazón. ¿Y dónde está?